¿Sabes? No sé cómo he podido aguantar tanto tiempo. Ay, hermana, es porque eres una luchadora. Tú eres muy valiente. Gracias por estar para mí. No agradezcas. Te dije que estaría contigo hasta el último momento. Siento que ese momento ya se está llegando. Ay, hermana, pues ni modo. ¿Qué se puede hacer? Puedes despedirte cuando tú quieras. Es increíble cómo la vida te puede cambiar en un instante. A veces, Inés será feliz con mi esposa. Luego recibir la noticia del cáncer. Yo lo sé, pero no se puede hacer nada contra la voluntad de Dios, hermana. Si tan solo existiera una esperanza. Un rayo de luz en medio de esta oscuridad. Me levantaría de esta cama y la aprovecharía. Pero ni modo. No se puede hacer nada. No tienes razón. Así que no esperes ningún milagro de nadie. Me voy a ilusionarme. Mira, ¿quién es el doctor? Pásame. ¿Estás segura? A estas alturas que me has dado. Toma. Hola, doctor. Sí, dígame. ¿Qué? ¿Está hablando en serio? Es como un sueño. Es como volver a no ser. Gracias por darme esta gran noticia. Créame, no me la esperaba. Muchas gracias, doctor. Claro, nos vemos luego. ¿Qué? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No me lo vas a creer. ¿Qué pasa? Dime. El cáncer desapareció. ¿Qué? ¿Cómo así? Sí, el doctor me lo acaba de decir. Ay, que estoy tan feliz. Pero no se suponía que el cáncer es demasiado agresivo. Dice que sí, pero es un caso sorprendente entre millones de personas. No, pues me alegro por ti. Es que Dios es tan bueno. Justo lo que estábamos hablando. ¿Estás segura que eso no es un error? No, el médico me lo acaba de confirmar. ¿Lo ves? Vamos a pasar más tiempo juntas. Ay, sí. De verdad que me alegra muchísimo, hermanita. Ve a buscar a mi esposo. Quiero darle la noticia. Alonso, Alonso, mi amor. No grites, ya iré. Tranquila. Es que estoy emocionada. Sí, está bien. Ahorita voy. ¿Qué pasa? Nada, hermanita. Solamente que quiero acomodar tu almohada. Pero sí está acomoda. Yo la siento bien. Claro que no. Mira cómo estás. Está bien. Te puedo doler el cuello. Acomúdala. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No vas a arruinar mis planes! ¡Maldita! Hermanita. Hermanita. Te dije que no ibas a arruinar mis planes, estúpida. Tengo que eliminar toda evidencia. La llamada con el doctor. Se lo borró. Aquí está. Ah, y por supuesto. Te voy a llamar a tu queridísimo esposo. Mejor dicho, ex esposo estúpida. ¡Alonso, por favor, ven! ¡Mi hermana! ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor, ven! ¡Mi hermana! ¡Alonso, por favor! ¡Alonso! ¡Alonso! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Alonso, lo siento mucho. Espérate, mi amor. No me dejes, por favor. Vamos. Sé que estoy en un sueño. ¡Despierta! De verdad. Tranquilízate, Alonso. Déjame. Mi amor. Tranquilízate. Mi amor, vamos. ¡Despierta! Vamos. ¡Despierta, por favor! ¡No se vaya! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo mi amor? Le vine a poner una vela a Teresa La verdad le extraño muchísimo Ya me imagino Hace tres años que nos dejó y Ha sido muy doloroso Sí, demasiado Yo creí que los doctores No se iban a dar algún pronóstico Pero nada Yo siempre le dije que no perdiera la fe Pero ya Dios sabe lo que hace Sí, me imagino Lo importante es que estuvieras con ella hasta el último momento Sí, mi amor Sí, su último deseo era vernos juntos Yo no quise acceder, pero La verdad no sé si estamos haciendo bien, Alonso No dudes de la voluntad de tu hermana Y si ese era su último deseo Lo vamos a hacer realidad Sí Además, tú eres buena persona como ella ¿De verdad crees eso? Claro que sí, no lo dudo Gracias, mi amor Bueno Terminaré de alistarme para ir al trabajo Sí, está bien Te vas con cuidado Sí Pobre estúpida Seguramente te has de estar quemando en el infierno Y yo disfrutando aquí a tu queridísimo esposo Y todo lo que merezco Estúpida Alonso Alonso, mi amor ¿Eres tú? Mi amor ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Lárgate 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 Si yo te maté Déjame en paz Lárgate Lárgate Déjame en paz ¿Qué pasa? Mi amor ¿Qué haces? Mi amor Me quiere hacer daño Si ahí no hay nada, mi amor No hay nadie Mi amor, te juro que yo vi a alguien Tranquila Todo va a estar bien Tranquila Mi amor, de verdad No te miento Yo vi a una persona ahí Sí, mi amor Yo te creo Mira Vamos al cuarto y te acuestas Sí, mi amor Estoy bien Ven Tranquila, mi amor La verdad ya no sé qué hacer Dice que ve cosas Que ve a una persona que le quiere hacer daño Yo no sé qué hacer Le agarran unos ataques Sí, hace como tres meses empezó Está toda descuidada Ya no se arregla Es que si tú la vieras La verdad no sé No sé qué hacer No No sé Ahí va otra vez Bueno Te hablo luego Cuatro Aléjate ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aló, Teresa me quiere matar ¿Cómo te va a matar? Teresa murió hace tres años No, Teresa quiere vengarse Ella quiere matarme, Alonso Tranquila ¿Vengarse de qué? Si ella es tu hermana Ella te amaba Además Tú estuviste con ella hasta el último día No Yo no fui buena Yo soy la peor Soy mala ¿Pero por qué dices eso? Tranquila Alonso Yo maté a Teresa No digas eso Eso son tonterías No, no, no No te estoy mintiendo Yo maté a Teresa ¿Es en serio? ¿Me estás hablando con la verdad? Sí Lo hice por envidia Porque le tenía envidia a mi hermana ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué? No seas luso Todo lo hice por estar contigo Para que estuviéramos bien Ya veo que por eso no me dejabas ir al médico Ya creo que inventaste eso De que la voluntad de ella Y era tu voluntad No ella Ella quería darte la noticia Cuando yo estaba con ella El médico la llamó Y le dijo que su enfermedad ya estaba curada Y que ella se iba a recuperar poco a poco De verdad lo siento mucho Yo no merezco todo esto Estás loca No, yo no estoy loca, Luzo No estoy loca Claro que sí estás loca Estás enferma ¡No me digas enferma! Voy a hacer lo mismo que hice con mi hermana ¡Voy a matarte! ¡Nuda! ¡No! 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 ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡No! ¡Por favor! ¡Lárgate de la casa! ¡Yo te maté! ¡No! ¡Suéltame! ¡Dígame el cuarto! ¡No te maté! ¡Suéltame! ¡No! Vamos, conteste Hola Hospital psiquiátrico Tengo una emergencia Por favor Sí, es rápido ¡Déjame, por favor! Sí La dirección es ¡Déjame! La dirección es Perdóname mi amor Por no defenderte Y gracias por estar siempre cuidando de mi Sabes que te amo Y siempre te voy a amar Hermanita 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 Hermanita